Los futbolistas tuneros con las deficiencias definidas comenzaron una nueva semana de trabajo en busca de su primera victoria en el torneo clausura de la Liga Nacional del Más Universal de los Deportes. Estamos viendo dos, tres aspectos tácticos que debemos corregir que nos van a dar un mejor resultado y mejorar siempre de cara al gol que nos está faltando. Hemos permitido siete goles y hemos anotado solo uno, entonces tenemos que mejorar en ese aspecto. ¿El tema de la defensa? La defensa. Nuestra línea defensiva es una línea fuerte, pero debemos mejorar en el posicionamiento táctico y en la defensa en equipo, no solamente en la línea defensiva, porque contamos con una línea defensiva muy fuerte, pero nos está faltando un poquito defender más en grupo, que el equipo entero se sume en los aspectos defensivos. Mañana sábado, por fecha FIFA, no habrá calendario en el clausura y se corre el juego contra Cienfuegos para el venidero miércoles. Volvimos a los entrenamientos el martes para preparar el partido contra Cienfuegos y Vía Clara, subiendo primeramente el ánimo al equipo para que no nos afecte por estas dos derrotas que sufrimos en los dos primeros partidos y seguir trabajando, creo que nos va a dar el fruto. Las condiciones de vida de los tuneros siguen sin estar a la altura de la competencia. En ocasiones ha mejorado un poco, no lo que se necesita o lo que corresponde, pero algunas cosas se han mejorado, pero sí necesitamos mejor atención, mejores condiciones de vida para un buen descanso y la alimentación también debe mejorar mucho. Los futbolistas del Balcón del Oriente Cubano completarán lo planificado desde el entrenamiento para viajar a la Perla del Sur y enfrentar a los marineros de Cienfuegos el miércoles y a los villaclareños el próximo sábado en Zulueta. Es el calendario que le resta para esta semana a los muchachos dirigido por Eder Márquez. Deportivas, Orlando Cruz, LTV Noticias.